bueno ustedes dirán qué es lo que está pasando estoy muy emocionada como saben este es el canal de ync comics es un canal donde compartimos con ustedes historietas en español e inglés la teoría son en inglés pero este episodio de hoy es un poquito más especial del usual y eso es porque pues a pesar aparte de lo importante que son los cómics hoy es mi cumpleaños y me enviaron un paquetito muy especial desde barcelona ese es un regalo que me dieron hoy y me dijeron queremos que gasto un episodio abriendo el comic abriendo el paquete así que aquí los dejo con lo que pasó hace unos segundos uno hace unos segundos estamos abriendo el paquete y aquí los dejo con lo para que miren ustedes con sus propios ojos lo que estaba pasando y ya vi que evadice barcelona chispas recorchones oh my god ah ya vi ya vi ya vi híjoles oh oh me ah oh 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 y ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Esto por ello! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Venticuatro! ¡Hijo! ¡Cuánto creen de maquillaje! ¡Oh! 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 ¡No quiero mojarlas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, estaba preparada para esto! ¿Y tienes por ahí un wipe? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Híjoles! ¡Estas no las quiero mandar a la CBS! ¡Estas las quiero leer! ¡Una por una! Caracoles Dice caracoles Chicho ¿Dónde vas tan depresa? Ay que bonito Chista, me mandaste a los ochenta Yo crecí viendo Que voy No pensé que encontrar un cómic Me hiciera llorar tanto Tal vez así sea cuando me Encuentre al Hulk No, yo ya no tengo Tal vez cuando encontremos a No sé ¿Cuál comic book? No sé, no creo que haya otro Comic book Que signifique tanto Emocionalmente como este y el del chavo O el chapulín colorado Y es porque crecí viendo Estos shows En los ochenta Pero estas historietas Fueron escritas mucho antes de que yo Naciera, ok? Que quede bien claro Mucho antes de que yo naciera Bueno Vamos a hacer un episodio de esto Para explicar Que es lo que está pasando Así que denme un segundo Para poder Colectarme Y poder Empezar a hablar bien Bueno ¿Qué les parece? Ninguna de esas lágrimas Fueron de cocodrilo Esta historieta Es muy especial Porque Yo crecí viendo Los shows De los ochenta Como el chavo del ocho El chapulín colorado Topoyillo O Topoyillo Era uno de mis favoritos Hasta la fecha Es uno de mis favoritos De vez en cuando Me pongo A ver videos De Topoyillo En YouTube Así que Esta historieta Significa mucho para mí Y este Y saber que Alguien se tomó el tiempo De buscar Esta historieta Por todos lados Y la encontró No encontró Solo una Encontró Un paquete Encontró La historieta De Topoyillo Escrita por María Perego Y Este Tengo Año número uno Año uno Número trece Número diecinueve Número Veintitrés Número Veinticuatro Se las voy a enseñar Número veinticinco Y número veinticinco Y Se las voy a enseñar Pero no las quiero estar tocando mucho Porque están Bien delicadas Estas historietas Son del año Mil novecientos setenta Esta es la Es que miren Carlos No sé si ustedes Tienen esa experiencia De que van a una biblioteca Y cuando entran Huelen los libros Y sientes como que los libros Te hablan Eso siento yo Cuando yo voy a una biblioteca Que justo la biblioteca Del centro de Los Ángeles Es mi favorita Porque son cinco pisos De libros Pero cuando entras A una Tienda de libros Y hueles las historietas O libros antiguos Que rico huelen Te cuentan mucho Yo no las quiero estar tocando Porque estas están Bien delicadas Son Son este Son viejas ¿Verdad? O coleccionables Pero miren No son del tamaño regular De otras historietas Que Les voy a enseñar aquí Una De un tamaño regular Si se dan cuenta Son un poquito más grandes Son más grandes de lo usual Y incluso la letra Es más grande Y esta es Año 1 Número 13 Y dice Número de registro 1900 1100 Número de registro 198 Dice Cinco partes O sea Me imagino que No sé cómo las La verdad Yo no sabía Que habían historietas De Topoyillo Y por eso Me emocioné tanto Cuando vi estas historietas Porque yo no sabía Que habían de Topoyillo Nunca se me había ocurrido Buscar de Topoyillo No, no, no sé Y estoy viendo La historieta Y solo me lleno De emoción De verla Y miren Le voy a leer un poquito Le voy a abrir aquí Estas no las pienso Enviar a la CGC Y tú dirás Tal vez ¿Por qué no? Miren Para los que no sabían Ahí dice El correo del niño Y aquí está Una foto De una niña O de la De la Con el Títere Porque Topoyillo Era un títere Y aquí están Cartas de los niños Mandándole al editor A contarles Sus historias De 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 Topoyillo Luego aquí hay una La estrellita Perdida Es un cuento Que le podían leer A los niños Los padres Y luego aquí Empieza la historia Y dice Amiguitos ¿Sabéis dónde Van a parar Los juguetes Viejos? Porque así Hablaba Topoyillo Topoyillo Era italiano Y Tenía a su papá Que era un señor En el show Pero aquí hay un abuelo Aquí hay una gran familia ¿Eh? Y dice Voy a decir Voy a deciroslo Va Van al país De no se sabe dónde Y prácticamente Que así era todo Como la forma En que Topoyillo Hablaba en el show Pero en fin Estas A estas Les falta la pasta No sé si les falta La pasta No Así termina la historieta Porque esta es la Esta es la portada Y luego al final No hay nada Es Es la historieta O sea no sé Tengo que averiguar Más de estas historietas Pero La condición En la que están Miren Bueno Esta era Número 17 ¿Verdad? Aquí la dejo Esta es la Número 19 Y miren Cómo está Topoyillo Está vestido Como un mariachi O charro Creo que charro Se le dice Y aquí Si se dan cuenta Está vestido Como inglés Y este Un soldado inglés No sé cómo le dicen A ellos Aquí está No sé si De qué está vestido Pero Él era muy particular En su ropita Y todas las cositas Que le ponían En el show Así que yo estoy Súper emocionada Seminario infantil A todo color Eso dice Todas las portadas De esto Y este Número 25 Este es La número 21 Que les estaba diciendo Y todas terminan así Por eso pienso yo No estoy segura Si ese es Ese es el final O realmente Le falta una página Porque miren Esta no tiene nada atrás Esta es la número 25 Esta es la número 27 Y de igual manera No Saben que Esta es la Así es el final Así es como terminan Porque incluso Aquí tiene un Cómo pedir Tú Cómo hacerte Un Un miembro Cómo pedir más Cómo pedir más juguetes O cosas así Son comerciales Pero Les voy a enseñar So ¿Se acuerdan? 13 Todas son iguales De atrás Excepto por La número 25 Que no tiene nada atrás Así que Me deja con la duda De Si estas Todas Les falta una página Que parece que sí Que es esta página Detrás Que está en blanco Pero no sé si eso es a propósito O no No las quiero enviar a la CGC Esos son tesoros Que quisiera un día Compartir con mi hijo Cuando ya esté más grandecito Para que las pueda tocar Y apreciar Y las pueda hueler Porque las pueda oler Porque si las pones En un En una En un protector No las pueden oler Pero Para mientras Y espero que sí quepan Las voy a poner En estas Bolsitas Que traen un protector Y no sé si caben No No va a caber Bueno Sí, sí cabe Aval Justo 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 El tamaño De la historia Del cómic Miren Pero no le voy a poder doblar Mucho Bueno Por ahorita Las voy a poner así Van del otro lado Estoy tan emocionada Que dice que estoy haciendo Pero bueno ¿Qué les parece Esta nueva colección? Estos nuevos Estos nuevos cómics Para mi colección Mis amigos de Sudamérica Y Centroamérica Y México Que hablan español Mis amigos españoles Estoy muy emocionada Con mi regalo De cumpleaños Espero que a ustedes Les haya gustado Este episodio Y ¿Qué opinan De estos cómics? ¿Sabían ustedes Que existían cómics De Topo Jicho? ¿Habrá algún personaje Favorito Que tú creziste Viendo un show Como los Thundercats O algo así Que tú no sabías Que habían cómics Porque no sé Si sabes Hay cómics De los Thundercats Bueno Comenta Síguenos Ya saben Facebook, Instagram Twitter Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.